¿Qué tal? Saludos desde Nueva York. Hoy estamos en la prestigiosa Casa de Subastas Christie's, donde ha tenido lugar la décimo tercera edición de la Gala Anual de Recolección de Fondos de la Casa Tibet. Hace unos días se celebró en la Gran Manzana la décimo tercera edición de la subasta anual de la Casa Tibet de Nueva York en la prestigiosa Casa Christie's. Casa Tibet es una institución educativa sin ánimo de lucro que funciona como embajada cultural y busca preservar, restaurar y presentar la herencia cultural de esa región. Su fundador es el Dr. Robert A. F. Thurman, quien atendió el evento en compañía de su esposa Nena Thurman. Miembro de honor de la Casa Tibet e hija de la pareja, también se hizo presente la actriz Uma Thurman. En Alfombra Roca hablamos con ellos. La relevancia de esta noche, bueno, hemos estado haciendo esto desde hace bastantes años, tal vez unos 20 años, y se ha convertido en una tradición para Tibet House y es una manera maravillosa de recolectar dinero. Hacemos que la gente nos dé cosas y después la gente puede comprarlas en la subasta. Y al mismo tiempo ayudar a la Casa Tibet, así que todo el mundo queda feliz. Y es algo muy importante porque también es un modo de enseñarle a la gente sobre la cultura y la importancia del Tibet. Por favor, háblame de eso. Bueno, Tibet es muy importante porque todos queremos tener una gran relación amigable con China, pero China tiene que aprender a dejar de comportarse como un poder colonial del siglo XIX y pisotear a las personas locales, a las naciones que están ahí cerca, porque ellos étnicamente no son chinos. Tampoco los musulmanes que se encuentran ahí. Así que tienen que aprender a respetar las diferentes etnias. Dicen que lo hacen sobre el papel, pero en realidad no lo hacen. No están apoyando la cultura del Tibet, así que tenemos que hacerlo nosotros. Pero es muy difícil porque ahora China es un país muy rico y todo el mundo cree que estamos hablando con la reina de Inglaterra o que estamos invitando al presidente a cenar, lo cual en realidad es bueno. Pero no podemos hacer eso dejando de lado el comportamiento de algunos miembros del gobierno. Así que agradecemos que las personas aún nos den tanto apoyo por la causa del Tibet y del Dalai Lama y que en realidad son gente maravillosa, pero obviamente no son perfectos ni ángeles, pero son personas reales. Y también todo el mundo debería conocerlos a ellos. Es maravilloso participar en una causa como esta, por estas personas humildes que están siendo pisoteadas por naciones grandes y las grandes corporaciones. Leí su biografía y hay algo muy interesante sobre el modo en que el Tibet lo cambió en un modo muy profundo. Su mente, su corazón. ¿Qué es lo que la gente debe saber acerca de ese aspecto de la cultura del Tibet? Bueno, lo que deberían saber es que la compasión y lo que significa realmente la sabiduría es darte cuenta que tú y otra persona no están absolutamente distanciadas y no son absolutamente diferentes. Realmente estás interconectado con cualquier otra persona y eso te da compasión porque sientes lo que sienten otras personas y no quieres que ellos sean infelices o que estén en el dolor. Y hubo también tremendos conquistadores como Gengis Khan y los mongoles, todo el mundo los conoce, pero Tibet también tuvo una cultura un poco Rambo y después de varios siglos, en su caso, se convirtieron al budismo y se convirtieron en personas llenas de compasión. Así que ahora podemos hacer todo más rápido en el Internet. Nosotros somos los estadounidenses de Rambo y podemos ser más compasivos y dejar de invadir y lanzar bombas. Y esperamos que esas personas tomen ese ejemplo y dejen de comportarse de la manera como desafortunadamente a veces lo hacen. Así que eso es lo que yo aprendí del Tibet. Y yo llegué desde la India al Tibet y también aprendí de las enseñanzas de Buda y fue como Jesús, diciendo, sé bueno con tus amigos y sé amigo de todo el mundo. Es maravilloso que estemos aquí, estamos apoyando la cultura del Tibet y ayudando a mantenerlo vivo. Y la comunidad está muy profundamente agradecida porque esta es nuestra cultura, es nuestra vida. Para más información pueden visitar la página www.tibethouse.us Por ahora es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.